Antes de que me quiera venir a agarrar, ¿ví? ¡Oh, corre! ¡Oh, abajo! ¡Uh, lo que apuñaló! ¡A la mierda! ¡Uh, eran dos! ¡No! ¡A la mía! ¡Uh, hizo la misma! Quedó posado, no seas malo. ¡Chao! ¿Qué te vas a ir caminando? ¡Ja, ja, ja! No le salió a este, me parece. Quiso hacer una que conozco, pero no le salió. ¡Oh, y al mismo poli! ¡No seas malo! ¡Eso está malo!